Y ahora sí hay amenaza de lluvia en el sur de la capital. Centro el segundo post de la pelota que queda. Manchón de la Númila prende a golazo. ¡Gol! 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 Así la acaba prendiendo Rafael. Y la bonda guardada del ángulo. Nadie se hizo de esa pelota. Y querida Geo, el Madrid marca un bello gol para llevarse un subedir de la Azteca. Sí, a eso le había apostado también el Real Madrid. Aquí estamos viendo la jugada. ¡Uy, fuera de lugar! Está adelantada. No, hay barra, así que... Bueno, no, porque no interviene. No, porque ya es una segunda jugada. Pero ¿sabes qué? También Rocío estaba adelantada. Si la ves. Si en sí interviene, digo, si tenemos la repetición anterior, me da la impresión de que la número cuatro que sí interviene también estaba fuera de lugar. Porque choca con la jugadora del América y no la deja, con Sara Luber, y no la deja despejar a gusto, ¿no? ¿Sabes qué me llamó la atención? El festejo del público por el gol del Real Madrid. Nos había pasado, ¿no? En eso, Sara, festejaban desde luego todo lo del América, pero le reconocen al equipo rival. ¡A lo tanto! ¡A lo tanto!